sierras de Comechingones, hasta el río Quinto, desde la capital alterna de la provincia de Córdoba, hasta el límite con la provincia de San Luis, en el sur de Córdoba, Radio Ciudad, FM cien punto tres, la radio que llega, se siente, se escucha. Radio Ciudad de Coronel Moldes, FM cien punto tres, presenta. Deporte al día, un compacto informativo con el reflejo de todas las disciplinas. Entrevistas, comentarios, Deporte al día radio, ahora, por Radio Ciudad cien punto tres. Radio Ciudad de ¡Suscríbete al canal! En cuanto al fútbol de la Liga Regional de Río Cuarto, en donde estaremos también ya transitando el Panamericano Sub-18 en el ámbito bochófilo, algo que se está llevando a cabo en Paraguay, teniendo en cuenta de que el seleccionado argentino siempre, siempre, previo a su participación a nivel internacional, está teniendo su paso aquí por Corona y Moldes. Entonces pudimos estar juntos con algunos de los chicos, así que estamos siguiendo de cerca lo que está sucediendo con el torneo Panamericano en Paraguay. Sí, saludo al resto de los compañeros, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo anda señor Leandro Peralta? ¿Cómo andamos? Buenas noches. Abrigado hoy lo veo, ¿eh? ¿Cómo? Lo veo abrigado, comparación de otras veces. Sí, sí, bueno, ahora sí, sí. Hoy arranca el invierno, así que... Exacto. Y está como un día de invierno. Está como un día de invierno, acá adentro también, está un poquito más que un día de invierno. Sí, faltó, ah, ya está, está lejos, está lejos. Así que está para por lo menos un... A ver si el chico, a aquel chico a lo mejor nos va a hacer favor, ¿eh? Bueno. Y bueno, pero... Venga, un ratito. Ya que sale por el pasillo, salga por dos. Ah, claro, haga dos trabajos. Claro. ¿Cómo anda señor Benjamín Matute Morales? ¿Qué tal Ariel, cómo te va, todo bien? Se vino para el camuflaje hoy. Oye, está por el lado militar. Fue a pescar el muchacho. ¿Qué hace, qué hace? ¿Viene de pesca? Vengo de la pesca. Vengo de la pesca. 10 grados la temperatura que me marca el termómetro, arrancando, no digo arrancando la semana, sino arrancando desde la mitad de semana. Bueno. Omitimos los primeros dos días. Sí, vamos a estar dos días nada más, ¿eh? Lo que significa porque ya una semana que será extremadamente corta. Señor Francisco Rodríguez, muy buenas tardes, muy buenas noches. Como a usted le guste, digamos, dar la bienvenida. Hoy, buenas noches, ya se fue el solcito de hoy. Ya hoy entrando una semana más que todo fría, ya entrando en el invierno para un busito. Por ejemplo, hoy una manga larga, si no, si salía afuera una campera, como se le dice, las inflables. Entonces, la verdad, estamos entrando en ese frío y, bueno, ahora que acostumbrarse, el verano duró, me parece, por lo menos por mi parte, lo disfruté mucho, el calorcito. Usted sí lo ha disfrutado bastante. Sí, sí lo ha disfrutado muy bien, ¿eh? Le hizo... La operadora, ya la cara como... Le hizo... ¿Qué pasó que hubo cambiado operadora? Le hizo un paréntesis. Le hizo un... Es un... Problemista técnico. Ah, un problema técnico. Un problema técnico. No lo va a saludar. A ver, lo saludamos al operador nuevo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes, ¿cómo andas, señor? Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Es lo que hay hoy. Ah, cómo. Es lo que hay. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Usted está más para un momento romántico. Y largamos. Regresando al campo. ¿Todo bien, señor César Regardo? Bien, bien. Mirando todo sanamente, ¿no? Muchachos que disfrutó el verano. Lo hizo largo el verano, ¿no? En otoño. En cualquier momento del invierno también. No cualquiera. Una envidia sana, bueno. Una envidia sana. A ver, lo saludamos al titular. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Venero, venero, venero. Bueno, ¿usted también ahora está más tranquilo? Sí, sí, sí. ¿Tiene pensado sacar las entradas o no? ¿Cómo? ¿Tiene pensado sacar las entradas por el fin de semana? No puedo porque no soy socio. Ah. Es exclusivo para socios. Para socios nomás. Únicamente socios. Muy bien. Bueno. ¿Qué hay, baile? No, la despedida de Román. Si no, ya sabe quién va a ir al baile acá. No digan baile porque... Dicen baile y ya empieza a sacar la entrada. Hombre, baile, sí. Ya le tiré un dato ahí, primero de julio. Magui Olave. Ah, sí. Acordate que el viernes está chipote, ¿eh? Ah, sí. Está chipote acá. No, tengo otro compromiso. No puedo olvidar. Derecho viejo, dale, hermano. No, empieza la veda ahora. Bueno, no vamos a meter en la información deportiva. Deberíamos. Deberíamos. Bueno, venimos de un fin de semana extenso, en donde estuvimos, bueno, el viernes por la noche, arrancó con el adelanto que tuvo esta penúltima fecha del torneo de apertura, que ya tiene campeón, como es el San Martín de Vicuña Maquina. Pero bueno, por ahí como para, si estamos en condiciones, simplemente para repasar lo que fueron los dos únicos goles que hubo, o si tenemos algo más, es de lo que sucedió en Alcira Gijena, en lo que fue el empate de Everton frente al lugar de Riveros, de Alcira Gijena, en una noche fría, bueno, un Everton que sigue en esa senda, ¿no? De los empates, algo que parece que vuelve a tenerlo latente, ¿no? Para el equipo que dirige técnicamente Walter Fernando Abona, el conjunto de Riveros que en el primer tiempo se ponía arriba del marcador a los veintiocho minutos de la primera parte, ¿no? El autor del gol, ¿cómo? Gonzalo Río. Gonzalo Río. Bueno, de esa manera el conjunto inglés se ponía arriba del marcador en lo que era para el conjunto de Alcira Gijena y a los nueve minutos del segundo tiempo, a través de el chino Miguel Secotti, el conjunto de Everton ponía la igualdad que sería el resultado definitivo que cerraría para el equipo de Everton esta participación o hueste cerrando también el torneo, en la penúltima fecha del torneo de apertura, ¿no? Décimo empate para Everton. ¿En el campeonato? En el campeonato, en diecisiete partidos. ¿Cuántos triunfos? Si mal no recuerdo, deben ser unos tres, cuatro capas. Bueno. ¿Con este empate llega a la línea de los veintidós puntos? Veintidós puntos, sí. Ahí le digo bien. Vamos a corroborar la información. Entonces deberían ser cuatro partidos ganados, si llega a los veintidós. Porque tiene diez empates y cuatro ganados, doce, diez y dos. Veintidós. Veintidós empates, cuatro triunfos, diez empates y tres derrotas. Ah, no, Benjamín. Qué bien que está hoy matemáticamente. Muy bien, ande usted, ¿eh? Rápido, rápido. La verdad, muy bien. Exacto. Bueno, lógicamente ha sido una preocupación ya previo, ¿no? Una seguidilla que si bien mantenía un impicto, recordamos en el inicio de esta temporada, pero era en base a empates, ¿no? Sin poder obtener triunfos. Claro, sí, sí, sí. Eso es por ahí lo que hemos charlado en diferentes notas también con el negro Walter Fernando Abuela, ¿no? Más allá de los empates, al resto de los equipos es como que también le costó por ahí superar a Everton. Creo que por ese lado, si se lo puede tomar de esa manera, es un punto positivo, pero bueno, sabemos que el patar mucho tampoco sirve con las aspiraciones que tenía Everton. Es así, ¿no? El último triunfo, ¿ante quién fue? Fue en condición de local, me parece. ¿No fue ante Atlético de la María? ¿O hubo otro después? Contra Atlético de la María jugó aquí en Corrón en Moldes. Aquí en Corrón en Moldes, sí. Sí. Que me parece que fue triunfo de Everton. Con Deportivo de Río Cuarto había caído. Sí, trae a dos. Ateneos vecinos, fecha número once. Ah, fecha número once, sí, exactamente. Fecha número doce, Centro Cultural Alverde, dos a uno. No, Centro Cultural Alverde, cero a cero. No, no, ganó. Dos a uno, tengo dos a uno ganó. Alverde impactó con Atenas. Tiene razón. A la semana siguiente o a la otra, le ganó a Alverde. El día que Toro le gana independiente de Dolores Acre. Exactamente. Entonces, el último triunfo contra Alverde. ¿Alverde sería? Y debería ser Alverde. Sí. Contra Alverde, porque después empató con San Basilio, cayó con Deportivo, Igualo con Toro, cayó con San Martín, empató con Acción Juvenil, y empató con Lugares Riveros. Bueno, una seguidilla realmente, bueno, que buscará ahora, se viene ya para lo que será la segunda parte del año. Bueno, mañana ya está, tenemos confirmado ya los horarios, si la lluvia no aparece, no sé cómo dicen los pronósticos. Sí, pero no es una lluvia que moleste. Mañana estaría también jugando, ya lo sabemos, jugaba Toro, frente al Atlético de la María. En primera división nomás. En primera solamente van a ver. Solamente. Bueno. Y aquí en Corre del Molde van a estar jugando Everton frente al otro equipo de la María, como es el Deportivo Municipal. Esta, bueno, no sé, tenía, extraoficialmente, no vi la programación. 21 y 30 horas Everton, 22 horas Toro. Correcto. Bueno, 21 y 30 aquí entonces en Coronel Moldes. Sí, así que para cerrar este campeonato Apertura. Bueno, esto se da por el acto electoral que tendremos este fin de semana a nivel provincial. Bueno, tenía la opción. O sea, los inferiores. Tenía las opciones entre jueves y viernes, adelantar los compromisos aquí, o postergarlos entre lunes y martes. Para lo que es particularmente para la A, porque tendrá, se termina, esta es la última fecha de la apertura, y tendrá descanso para lo que será en el otro fin de semana, que sería del 1 y el 2 de julio. Volverían el 9 de julio. Estoy en el... Exacto. Sería el primer fin de semana de julio, quedaría... Como descanso. Descanso. Volverían el fin de semana del 9 de julio. Así es. Perfecto. Muy bien. ¿Nos refrescamos un poquito? Para después meternos un poquito en lo que ha dejado el Triunfo de Toro. Agua y soda, rumi y pal. Ahora no, en base, más cantidad, más calidad, bajo norma de seguridad, higiene y calidad. Agua y soda, rumi y pal. Es tan rica. Representante en Coronel Moldes, el Berni, está así. Comunicate con él al 3582-408070. Muy bien. Tendrá, bueno, un compromiso bastante complicado lo que será aquí para hacer frente al Deportivo Municipal de La María. Bueno, nos metemos con Toro. Ya que estamos, nos metemos con Toro. Lo que fue entonces el partido aquí en Coronel Moldes el domingo frente al equipo de Ronceo de Alciras Gijena que tuvo un mal comienzo, pero después tuvo una seguidilla, se reacomodó. Yo creo que fue después del Clásico o antes del Clásico ya había sumado, porque tuvo tres derrotas consecutivas, creo, en el arranque del campeonato. Y empató con, ¿quién? Toro. Roncedo. Ah, Roncedo. Y fueron, sí, la mitad. La mitad de torneo, más o menos. El Clásico fue goleado. Había ganado Riveros. Había ganado Riveros, sí. Tres o cuatro a cero. 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 Bueno, y se termina reacomodando mucho mejor en cuanto a los números, porque hoy ya de por sí asegura, creo, que el quinto lugar. Sí, no puede pasar nadie. No puede pasar nadie. Veintiocho puntos. Veintiocho puntos, exactamente. Y bueno, por el sexto lugar y séptimo estarán pugnando Toro y Atlético de la María. Sí. Bueno, un Toro que hacía rato, Kuki, que veníamos diciendo que no veíamos una solidez en el juego, ¿no? Sí, creo que lo plasmó en gran parte del partido Toro, esa superioridad. En un momento de la transmisión lo dijimos, yo creo que desde ese gran torneo regional amateur y ese gran campeonato que Toro termina peleando con Villalba, no se veía ese andar en el equipo su grana, bueno, este domingo ante Roncedo, se vio gran parte de eso, ¿no? Un equipo con mucha dinámica, con mucha tenencia de pelota, con mucha circulación, triangulaciones, paredes. Le costó abrirlo, pero una vez que lo abrió, después lo manejó, porque lo decíamos, Toro era el dueño del partido, pero le costaba estar al frente del marcador y en otros partidos le venía pasando eso, por ahí merecía hacer un gol, no lo hacía y su rival por ahí, en la primera que tenía, lo golpeaba, lo cacheteaba, bueno. Ahora Toro creo que se hizo fuerte defensivamente, estuvo con mucha solidez, ha ido mejorando en ese sentido y bueno, eso le ha dado tranquilidad por ahí de mitad de cancha en adelante que sabe que cuando convierte, encontrar ese juego rápido con sus volantes delanteros movidizos rápidos que tiene, bueno, creo que no se vio para nada el Roncedo que se venía dando en los partidos anteriores, ¿no? Demostrando grandes partidos con buenos resultados, que lo depositó en un momento cerca de los punteros, bueno, creo que Toro le sirvió también para poner jugadores en cacha que por ahí no venían usando, creo que por el tema de lesiones y también sanciones, le sirvió mucho para eso. Y darle minutos, el caso de Pablo Salazar que hizo un gran partido, el debut de Luzana que para nada le pesó lo que es la primera división y tuvo un gran partido también, y bueno, Albornoz rectificando la levantada que viene teniendo, así que creo que Toro completó... Un Lima con mucha confianza. Sí, bueno, y la vuelta de Juan Pablo Flores y Lolesi como titular también que volvió a hacer... Creo que fueron muchos puntos positivos. Usted cuando decía recién, me hizo acordar de cuando estaba mejor jugando Toro, merecía el gol pero le convertían, me vino a la memoria, el gran partido que tuvo frente a Acción Juvenil que después lo terminó perdiendo en un contragolpe, lo terminó convirtiendo en Acción Juvenil. Sí, el Deportivo Río Cuarto igual. También. Sí, esos son partidos que por ahí a Toro le costaba, desde el juego, de cada vez que llegaba plasmarlo en la red, y bueno, cuando por ahí el equipo contrario sin hacer mucho lo complicaba y lo terminaba lastimando bastante, bueno, creo que ahora Toro ha ido corrigiendo eso. Exactamente, bueno, veíamos recién aquellos que nos siguen por la pantalla de moldes, cable y color, la gran definición de Juan Pablo Flores y Lolesi. Un lindo cierre de la jugada que también es muy linda pintoresca, y cómo se genera, y la verdad que, insisto, la forma que lo termina, termina siendo un verdadero golazo. Sí, sí, aparte uno viendo la jugada, por ahí lo veíamos en un video desde la tribuna, recupera en mitad de cancha, traslada a él, busca la pared, le devuelve la pared, y termina él con un verdadero golazo, y encima con su pierna menos hábil. ¿Termina recuperando él la pelota? Sí, 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 sí. O sea, eso, digo, en lo particular para el jugador, que no venía teniendo esa posibilidad de ser titular, que venía siendo por momentos, entraba desde el banco, o a veces no tuvo posibilidad de jugar, que de la manera que se mostró, o como se lo vio, creo que en las mejores épocas del Juanpi, termina siendo un gran partido, y lo termina coronando con un verdadero golazo. Aparte es una muy buena definición, porque Armengol estaba bien parado, no es que estaba muy adelantado, estaba en la posición que tiene que estar un arquero donde no tiene una jugada cerca del área, ni muy metido abajo de los tres palos, ni muy afuera del arco, creo que define justo. Y agregarle también lo que definió con sus piernas menos hábil. También eso. Con sus piernas izquierdas. Bueno, un toro que, insistimos, va terminando una primera parte del año como lo empezó, que fue muy ilusionador con esos dos triunfos al hilo, más en condición de visitante. Pierde su primer partido aquí 1-0 ajustadamente. Algunos partidos, bueno, lo decíamos, ¿no? Perdió ajustadamente y sin merecer perder, pero creo que pasaba más por lo mental, y creo que por el momento, por la cabeza, en algunos jugadores, ¿no?, de tener un predominio futbolístico, pero que después, cuando le convertían, le costaba recuperarse en ese sentido. Y recuperó mucha confianza. En sí, bueno, lo tuvimos el otro día en diálogo a Jorge Salazar, nos marcaba, ¿no?, un poco el de por ahí de conocerlo. Él también, en lo personal, un poco más pensante a la hora de estar reaccionando, que siempre reaccionaba, a lo mejor en el primer momento, ahora lo piensa más a la hora de reaccionar, digo, en el sentido de algún llamado de atención por ahí, de plantearle las jugadas al equipo. Y en esto me parece que, bueno, algunos dicen que los dejan jugar. No es un estilo tan... no es un técnico que a lo mejor le exige tanta exigencia. exigencia en cuanto a lo futbolístico, ¿no?, de ser tan respetuoso al estilo de juego, al planteo que tiene, sino que... Libre. Los deja un poco más libres. Obviamente. Un libreto primero, que lo tendrán que hacer los jugadores, y por ahí, si lo vayan haciendo mal, no es tan exigente a la hora de corregir. Hasta ahora le viene dando resultados. Sí, 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 creo que hasta ahora le viene dando resultados. Bueno, le queda un partido, pero creo que ha cambiado, ha cambiado. De no pasar nada drástico, mañana puede... se puede perder, puede empatar, ¿no?, pero creo que termina con la cabeza de otra forma, ¿no?, Toro, para encarar el comienzo del torneo de clausura. Bueno, hace el 14 de mayo que no perdí a Toro, fue contra Juventud Unida y Río Cuarto, en condición de visitante, por dos tantos contra uno. Bueno, están en negociaciones ahora, ya esta semana, por los dos lados, tanto para Everton como para Toro, ya desde un tiempo comienzan a pensar de cómo van a utilizar esas tres plazas que han programado desde la Liga Arcanal de Río Cuarto, ¿no?, así está establecido en cuanto al reglamento. Bueno, por el lado de Toro, Jorge Salazar expresó que quiere usar los tres cupos, por el lado de Everton todavía no se sabe mucho qué tiene pensado el cuerpo técnico. Exactamente, bueno. Pero me parece que tiene que reforzar Everton. Por el lado de Toro ya se está observando. Sé que, por lo que pudimos conocer, se está observando. Hubo tres puntos, digamos, creo que marcaba Salazar, la columna vertebral. Las intenciones, bueno, si no continuaba, lo dijo, ¿no?, si no continuaba Juan Miguel Reynoso, era buscar un delantero más. Después en la mitad de la cancha y un central. Si no recuerdo lo que... Uno por puesto. Uno por puesto, me parece que era así. Bueno, hoy creo, creo que desde el día de ayer hay un volante central que se está probando, observándolo hoy el cuerpo técnico, ¿no? ¿De la Liga de Río Cuarto? No. No, no, ya si van a probar, me parece que no. No, no, no. Me parece que ya está todo cerrado. Me parece, aparte, hay que ser claro, de la Liga Regional de Río Cuarto no van a salir. Va a ser muy difícil. Sí, 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 es lo que se van a hacer a todos los mercados de pases en el medio de una Liga. Que no lo tenga, de poderle sacar a algún jugador a algún otro equipo, va a tener que ser muy tentador en la oferta, ¿no? Y también algún jugador que resalte en un equipo que no sea de tanto potencial. Por ello, a lo mejor si hay alguno que resalta mucho. Y si ese, con respecto a la parte económica, es mucho más seductor. Lo que puede presentarle en este caso, se me fue la apellida ahora, pero San Martín de Maquina trajo un jugador que conocí a Otero de taller en las acequias. Termina siendo también fundamental. Volante. Elías López. Elías López, sí. Junto con Celis y Patricio Otero son los tres de las acequias que estaban, así que calculo que... Sí, sí, Elías López. Elías López. Elías López. Bueno, por eso son... Pero bueno, esta parte, digamos, digo, en cuanto al medio de una temporada, ¿no? Es raro por ahí. Tiene que ser, insisto, una parte económica bastante diferencial con respecto a lo que puede estar teniendo... ¿Termativa? Sí, que puede estar teniendo su club. Cuando yo veo el Little... Cuando yo veo el Little Messenger, acá hay Juanjo. A ver. Sí, 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 ya está Juanjo, pero si desde la dirigencia no confirman nada, tampoco podemos... No se puede. No podemos tirar, no. No, no, no. Nosotros sí lo tenemos, pero... ¿El del volante central? Sí. Ah. Juanjo me lo confirma, sí, lo sabemos, pero no podemos... Yo la última noticia que tuve es que estaban, lo iban a observar, ¿no? Pero bueno, uno ha podido tener acceso a la... Hay video en... Al video, bueno. Ejecutó penal en Copa Argentina. Sí. No me parece... No hay mucho que ver. De la Metropolitana. Claro. Viene de la... Del acceso... ¿De la AVE Metropolitana? Sí, de la B, ha tenido algunos de la categoría de la... No, la mayoría son de la AVE Metropolitana. Oriundo D, por mucho ya. No sé. No conozco bien su origen. ¿Es conocido o no? No, 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 no. Ah, bien. No, no, no. Viene del fútbol de Buenos Aires. Bien, bien, bien. Veinti... A ver... Año noventa y siete. Veintiséis. 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 Sí, sí. Veintiséis años. Con posibilidad de veintisiete. No, no, no. Veintiséis, veintiséis. Ya está. Veintiséis. Si no los tiene... Los va a cumplir dentro de poco. Los va a cumplir, exactamente. Pero bueno. ¿Antes de diciembre? Usted sabe que a veces los videos le pintan lo mejor, ¿no? Sí. Sí, es que sí. ¿Cómo sabe todo? No, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? De todos los videos te pintan lo mejor. Sí. Ah, sí. Pero bueno. Bueno, hay jugadores que han venido a moldes y... Y parecía que... Y lo primero que te piden, videos para después hacer una carpeta para presentarse... Claro. Es el currículum de los futbolistas. Sí, sí. Bueno, pero la verdad que tiene un registro, usted lo pudo observar, tiene un registro bastante amplio. No te da el sotaco, tú también lo oíste. No, 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 le digo, no, no, por eso le digo, para ver si coincidimos. Sí. Lo hemos observado. Lo vi en rato. Lo observo. Bueno. Es un jugador que tiene de muy buena pegada. Buena pegada. Buena pegada. Ortivosa. Ya sea, no sé si tanto el arco, pero la hora de pase es interesante. Pase filtrado. Sí. Picante. aprieta bien el triángulo el señor después para la marca L2 merodea casi ya va con la manita para que le den el caramelo el limón casi un abonado va al límite pero bueno, eso insisto los videos siempre te cortan el fragmento más lindo te cortan el gol en contra te cortan todo todo lo malo pero bueno, eso es lo que hoy se maneja por todo vamos a la pausa porque nos fuimos ya fuera de lo normal vamos a la pausa esto es Deporte al Día Radio por la 100.3 Cerdos y compañía precios cuidados en cortes de cerdo y vaquillona para Coronel, Moldes y la Región venta mayorista y minorista embutidos, promociones especiales elaboración de deliciosos fiambres Cerdos y compañía Dante Alighieri, 581 teléfono 465-898 en Cerealista Moldes conocemos de cerca el trabajo en el campo y sabemos del esfuerzo necesario para producir crecer y lograr buenos resultados nuestro compromiso es acompañarte en ese crecimiento somos Cerealista Moldes Frigorífico Coronel Moldes faena de animales, vacunos y porcinos compra y venta de Hacienda Frigorífico Coronel Moldes Ruta Provincial 24 kilómetro 2 teléfono 03582 466 905 Coronel Moldes Carlos J. Lancer Consignatario de Hacienda Remates Ferias Ventas directas Transportes Al servicio del productor agropecuario desde 1939 En redes Carlos J. Lancer Mi 358 Coronel Moldes Esto es Deporte al Día Radio por la cien punto tres Gracias por ver el video Bien, nos metemos en esta nueva parte de la información deportiva nos extendimos con el refuerzo de Toro Le pega bien Le pega bien Le pega bien Bueno, ya seguramente si está todo cerrado seguramente vamos a tener confirmación pero bueno, también hay que ver por el lado de los otros equipos Lo que sí hubo así en el cierre del domingo se dio, hubo el lunes todo ¿No? Muchos cambios Muchos cambios De técnicos Truiques Truiques nomás Fue un enrosque, digamos Sí, sí, sí La verdad que Te doy el miedo, don Meltuch Exactamente Vaya y venga Vaya y venga Como dije ahorita Como dije el corjón avaldés Vaya y venga El que dice Lucho fue la derrota de San Basilio con Atenas Exacto Ese 5 a 2 5 a 2 Fue 1 a 1 1 a 1 de Alberti y Ateneas Bueno El lunes terminó la fecha con el partido de Atenas Ya el... ¿Cuándo fue? ¿El sábado o el domingo que anunciaron la salida de Néstor Villalba? Y antes de jugar Antes de jugar El lunes por la noche me parece Sí ¿Y jugó ayer? El lunes Sí, fue el lunes Sí, ayer jugó Atenas Y Atlético de San Basilio Mi memoria es muy mala Bueno Una vez consumada el triunfo de Atenas Previa salida, como decíamos, Néstor Villalba Como técnico creo que quedó el hermano de Hereros, ¿puede ser? Los dos Ahí son dos hermanos, ¿son? ¿Tiene? Son tres, digamos Jorge y Sebastián me parece Sebastián me parece que quedó como técnico del equipo local 5 a 2 frente al Atlético de San Basilio, aquí en San Basilio Y lo bajaron de un plomazo, Sebastián Estaba técnico en el Federal y... Pero bueno, uno de los hermanos del cuerpo técnico Bajó a ser el conductor del equipo de la liga local Martes 20 jugaron, ayer Sebastián Hereros El técnico Y el técnico del... Yo calculo que... Sí, llegó la semana pasada, llegó a Río Cuarto Sí Para estar en el cuerpo técnico, bueno, seguramente ya había algo detrás Exactamente, bueno, ya los resultados, los números Venían dando señales, ¿no? Que Néstor Villano no le encontraba la vuelta al equipo de la liga local Bueno, llegaron 5 a 2 frente al Atlético de San Basilio Y de esa manera se dio la salida de Carlos J. Oyola Que pasó a ser técnico de Alberti Que ya también había anunciado la salida de Vladimir Vera Y Vladimir Vera Pasar al Atlético de San Basilio Exactamente Y hoy podíamos ver también que Mauricio Flores no continúa en la acción juvenil Creo que da a entender que Mauricio Flores es... Vuelve ¿Alberdi? Sí, fue pieza fundamental en el equipo de Loyola cuando estuvo en Alberti Bueno Juan Marcelo Aymar tampoco Aymar tampoco Aymar tampoco Bueno, varios jugadores se le han ido a la acción juvenil También se fue Justo Sosa Justo Sosa Tres Tres Bueno, anunciaron la llegada definitivamente como técnico de acción juvenil De Maximiliano Rector X De Maximiliano Rector X Sí Y también un fichaje de acción juvenil Maximiliano Delgado procedente de Alumni de Villa María Sí Un volante ofensivo Bueno Bueno, acción juvenil y Cabrera se nutren mucho, ¿no? De jugadores de la liga villamariense Bueno, teniendo en cuenta la cercanía, ¿no? Jugadores de las perdices también Así que bueno, veremos cómo se conforma Para este campeonato clausura en conjunto de acción juvenil Que bueno, de alguna manera ha terminado muy desmembrado Donde tuvo también, hasta en las últimas fechas Bueno, las chances de estar en la pelea del campeonato El empate aquí frente a Ayrton Ya dejó toda chance de por lado Y si le ganaba Ayrton, seguía con chances Seguía con chances, sí Pero ya mostraba, ¿no? Una baja en cuanto al nivel futbolístico El rendimiento Sí, el rendimiento no era el mismo Bueno, nos metemos un poquito en lo que fue la derrota de Belgrano En el día lunes Una derrota en un partido que no fue de alto voltaje No fue bien jugado Se notó que realmente se conocían muy bien El hecho de enfrentarse por tercera vez en el año Vuelve a repetir la historia de ser el triunfo En el arranque también de esta parte del campeonato Como había sido en el año En aquella ocasión por 1-0 Y bueno, el día lunes Y bueno, el día lunes Con un error casi sobre el cierre del primer tiempo En un despeje que no es bueno También termina siendo una Un desacuerdo, casi una desinteligencia en el fondo ¿No? En cuanto a la jugada Sí, 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 creo que no Parecía que el primer tiempo iba a terminar a 0-0 Porque pasaba poco y nada Hasta que apareció Para mala fortuna de Evermore Esa jugada que bueno Se la deja servidita Servidita a Berardo Para que desnivele el partido Que hasta ese momento Me parecía que el empate era lo más justo Exactamente Bueno, y el segundo tiempo Donde salió Belgrano Lógicamente así lo amerita ¿No? Cuando más el local está perdiendo Salir a buscarlo ya en el segundo tiempo Y en el momento que realmente Tuvo su fruto ¿No? La presión de Belgrano Porque llegaría con el gol de penal La sanción en un jugador que termina pegando en la mano Un Carvallo que termina sancionando la pena máxima El tumulto en el cual se va expulsado Germán Rodríguez Exceso verbal ¿No? Es por lo que pudimos conocer Sí, sí, exactamente Y después bueno La ejecución de David Sabornano Que termina ejecutando bien Preciso bien contra el caño izquierdo del arquero Vélez que también adivinó Pero la buena ejecución de Sabornano Terminó dando el empate En esa misma situación En los festejos También algo verbal Tiene que haber sido la expulsión de Borilio Sí, sí Esa jugada por ahí no la entendimos Ya que Belgrano Había logrado empatar Tenía un hombre de más Y por ahí es donde hablamos Que este tipo de torneo se define Desde la inteligencia también Y bueno, creo que Borilio por ahí Careció de eso Me parece que fue algo en los festejos ¿No? Sí, sí Tiene que haber sido ahí Hace algún rival Sí, tiene que haber sido ahí Porque no pasó otra cosa Bueno, es raro lo de Borilio No recuerdo A ver Sentido de hablar Que había sido expulsado en otra fecha Contra la confraternidad En el conflicto que se había armado Aquella noche Pero también había sido Medio confuso ese expulso Fue como Tengo que expulsar a alguien Y lo vi por ahí Por eso me es medio raro Que lo expulsé a Borilio Así que Bueno, ahí es donde por ahí No pudo aprovechar Belgrano Porque rápidamente Quedaron en igualdad de condiciones Sí Si bien Dos minutos pasaron Sí Eran A los 20 fue el El empate Y Dos minutos más tarde Vino la jugada polémica En cuanto Una pelota profunda De contragolpe Salió Centro Social Para Escudero Que elude Al arquero Intenta eludelo Pero llega antes Leo Rebroch Uno ve realmente El impacto ¿No? De la Que llega con las manos Antes el arquero de Belgrano Pero el árbitro Cae El jugador De centro social Interprete que hay falta Penal Y después Santiago Almirón Que hace un ratito Había ingresado Pon el 2 a 1 Que termina siendo El resultado definitivo En un partido Que no pasó mucho No Más allá Pasaron más situaciones Polémicas Como las sanciones De los penales Que el juego en sí Que el juego en sí Exactamente Tenemos la palabra El técnico ¿No? Así es De Gonzalo Martínez El técnico del conjunto De Centro Social La Sigueras Bien Estamos con Gonzalo Martínez El técnico de Centro Social La Sigueras Bueno Gonzalo Me imagino que contento De empezar de esta manera En esta zona del campeonato Sí, la verdad que sí Muy contento Sabíamos que era un Un gran rival Un equipo duro Donde En este año O en esta mitad de año Nos enfrentamos dos veces Ya nos estamos conociendo Y bueno Gracias a Dios Pudimos Sacar un Un muy buen resultado De acá Que es En una cancha muy difícil Bueno ¿Cómo lo trabajaron En la semana? Sabiendo Lo que tenía Begrano Lo que ustedes Ya habían visto de ellos Sabiendo También A la cancha que venían Bueno ¿Cómo lo trabajaron En la semana? Trabajamos Haciendo mucho hincapié En lo En lo que era Recuperación del pelota Y salir rápida Sabíamos que nosotros Sabíamos que ellos Tenían De tres cuartos Para arriba Muy buenos jugadores Un cambio de ritmo rápido Y que muchas veces No dejaban espacio En el medio Para salir de contra Nosotros Hoy Hoy en el medio Fue trabado En el primer tiempo Fue trabado Fue para uno Fue para el otro En el segundo tiempo Pudimos abrir el marcador Y bueno Después Dos penales Que Para mí Fueron Dudosos Los dos Hay que ser sinceros Tanto El que nos compran Queremos seguir Queremos seguir en esa racha Trabajamos duro Para tener un sueño A fin de año Son prácticamente Veinte fechas Y bueno El que mejor esté En la regularidad Del equipo Va a llegar A la etapa final Con 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 mucha diferencia Digamos En lo futbolístico Pero no creo Que en los puntos Fíjate que hay partidos De sorpresas Hoy Dicieron algunos resultados La semana Digamos Ayer Pero nosotros Estamos contentos De lograr este triunfo Y empezar con el pie derecho Bueno Recién nos dijiste Que es un Campeonato largo ¿Cómo lo trabajaron La semana El partido de hoy? Contanos Si te dejaron Buenas sensaciones ¿Qué te gustó? ¿Y qué es lo que Para vos Te faltó Hoy Aker Montes? Me gustó La entrega Del equipo Desde el primer minuto Salimos a presionar Salimos a A tratar Que el rival Se equivoque Lo que nos faltó A nosotros Tratar de triangular Tratar de mantener Un poco con calma La pelota Tratar de descansar Con la pelota Era un equipo Que recuperamos Y salíamos rápidamente Es que muchas veces Nos llevó A hacer un equipo Desordenado A la hora De atacar Pero lo importante De esto Que fuimos un equipo Ordenado A la hora De retroceder Y todo pasarlo La línea de la pelota Para que no Dejale los espacios A Belgrano Que lo manejan Muy bien Los espacios Vacío Teniendo jugadores Interesantes Y importantes Pudimos concretar Y que ellos No tengan Tantas opciones De gol Es importantísimo Me imagino yo Estos tres puntos Rectificarlos Cuando tengan Que jugar de loca Sí Es muy importante Lo importante Es empezar Con este ánimo Fue un triunfo Es un ánimo Un ánimo extra Mucha gana De trabajar Los muchachos En la semana Para que hoy Discúlpeme También había ingresado Con nueve puntos Con nueve puntos Y había terminado Primero en su zona Exactamente Vamos a la pausa Mariano Galeno Provincias seguros Entre otras Mercados disponibles Futuros y opciones Las mejores alternativas Para canalizar Operaciones en Dollar MEP Fondos comunes De inversión Bonos y acciones Línea integral De agroquímicos El mejor precio En fertilizantes E insumos Distribuidores directos De Don Mario Genética de avanzada Agrocampo Al servicio del productor Intendente Vicario Ciento siete Contactos Treinta y cinco Echenta y dos Cuarenta y tres Sesenta y dos Cuarenta y siete Y treinta y cinco Echenta y tres Sesenta y cuatro Cero cero dieciocho Coronel Valdés Ático Donde vos creas tu propia forma De vestir y sentir Cenito Jeans María Amores Abacal Hombre Mujer Seguinos En nuestras redes Y descubrí todas las novedades En Coronel Moldés Ático Vicente Bagione Doscientos ochenta y uno Estudio jurídico Álvaro Piola Abogado Derecho civil y comercial Laboral y familia Contratos Sucesiones Cobranzas Divorcios Despidos Accidentes de tránsito Accidentes de trabajo Reclamos ante ART Avenida nueve de julio Seiscientos diecisiete Teléfono Cuarenta y tres Veintiséis Setenta y tres Arneo Dos silajes Servicio de picado Embolsado De silos aéreos Camiones Equipados Y toda la tecnología Para lograr un trabajo Eficiente Acorde a sus exigencias Cabrera Seiscientos ochenta y seis Teléfono Tres cinco Ocho dos Sesenta y cuatro Noventa Ochoenta y uno Coronel Moldés Carnicería Juan Enrique Carnes de primerísima calidad Y al mejor precio El sabor de lo casero Salamines Bondiolas Panceta Chorizos Morcillas Dante Libier y Ameguino Pedidos al cuatro seis cinco Uno cinco cinco Bionutrir Es una empresa productora de premezclas vitamínicas, minerales, concentrados proteicos, alimentos balanceados, aditivos, suplementos estrosados y pilares de un nuevo sistema de alimentación animal. Bionutrir, rompiendo paradigmas en nutrición animal. Representante en Coronel Moldés, Facundo Moiso, tres cinco ocho cuarenta y tres setenta y tres ochocientos cuarenta. Jonathan Sofía Urre, tres cinco ocho tres cuarenta y uno setenta y cinco treinta y cuatro. Roticería Doña Marta, el sabor de lo recién elaborado, deliciosos productos, variado menú del día, aprovechalo, disfrutalo. Roticería Doña Marta, la buena cocina como en casa, delivery San Martín cuarenta, teléfono cuatro seis seis ochocientos setenta. Sportwear, ropa deportiva hombre, mujer y niños en Belgrano y Moreno. Recibimos todas las tarjetas, contado quince por ciento de descuento. Círculos de venta, veinticinco por ciento de descuento, regalos en grupo. Encontranos en Instagram y Facebook. WhatsApp tres cinco ocho cuarenta y tres setenta novecientos cincuenta y uno. Fotocopiadora Centro, fotocopiadoras, anillados, plastificados, impresiones en general de diferentes tamaños, impresiones en diferentes tipos de papel, trabajos personalizados para eventos especiales, amplia variedad en artículos de librería escolar y de oficina. Trámites por internet, tu consulta no nos molesta, el WhatsApp tres cinco ocho dos cuarenta y cuatro noventa y dos treinta y cinco. Encontranos en las redes sociales como Fotocopiadora Centro y entérate de todas las novedades. P.I.H. Agro, P.I.T.I. e Hijos, maquinaria, implementos, servicios, agente oficial, Pauni, Plantium, Il Calden, Rolos, Pisa, Rastrojos, Espacios Verdes. P.I.H. Agro, P.I.T.I. e Hijos, aferrate a lo bueno. Teléfonos tres cinco ocho dos cuarenta y uno veinte cero tres, tres cinco ocho cuarenta y tres sesenta y tres seiscientos. Frigorífico Coronel Moldes Sociedad Anónima, una empresa afianzada en la ciudad, con un protagonismo importante en el desarrollo del centro del país y con fuerte impulso en mercados nacionales e internacionales. Faena de vacunos y porcinos, compra y venta de hacienda, ruta E ochenta y seis, kilómetro dos, teléfono cero tres quinientos ochenta y dos, cuarenta y seis sesenta y nueve cero cinco y cuarenta y ocho treinta y nueve setenta y seis. Coronel Moldes. Claro, agente oficial en Coronel Moldes, Ivana Pugliese, venta de celulares y accesorios. Venía Claro, mantenemos el número de tu anterior compañía, podés cambiar tu equipo, recuperar tu línea y los mejores beneficios en tu plan. Se reciben tarjetas de crédito, efectivo o pagos en tu próxima factura. Claro, San Martín sesenta y dos, contacto tres cinco ocho dos cuarenta y cuatro cero seis seis siete. En Instagram, claro punto Moldes. G.S.A. Insumos de Guillermo y Santiago Ángeli. Insumos en general para el agro. Compra de cereales. Roqueza en Peña y Cadaía. G.S.A. Agro Insumos. Teléfono tres cinco ocho dos cuarenta y cuatro treinta y seis treinta y cinco. Soluciones contables, la confianza de un asesoramiento para acompañar el desarrollo. Soluciones contables, impositivas, financieras, laborales y previsionales a personas físicas y jurídicas. Trámites jubilatorios, negocios inmobiliarios, división seguros generales, a través de Triunfo Seguros y Sancor Seguros. Soluciones contables, Ameguino cincuenta y nueve, teléfono cero tres cinco ocho dos, cuatrocientos sesenta y cinco cuatrocientos ochenta y nueve, Coronel Moldes. Esto es Deporte al Día Radio, por la cien punto tres. Muy bien, nos metemos en la última parte de la información deportiva, último minuto. Y en la voz del señor Francisco Rodríguez vamos a repasar la información a nivel internacional, porque jugó Argentina el día lunes. Así es, el día lunes, en este caso a las nueve y media de la mañana, ahora Argentina, jugó en Indonesia, justamente contra el combinado local. Fue una victoria dos a cero, con goles de paredes, un verdadero golazo fuera del área. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, pero fue... Sí, 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 le prendió cartucho el muchacho. Un verdadero golazo del arquero, no salió en la foto, se puede decir. Después el otro gol fue de pelota parada, un centro, y cabeció Cuti Romero en el área, poniendo el dos a cero. Una celebración que, bueno, mucha gente nos rescató mucho más de este partido, ya más que, bueno, fue una gira amistosa. Algunos decían que, más que todo, lo que rescataban esta gira fue el dinero que recaudó la AFA. Mucho comercial. Mucho comercial. Lo que fue los negocios de Chiquitapia, ya ser esta gira por Asia. Bueno, recordemos que también la había ganado a Australia, dos a uno, también en Asia. Así que, bueno, terminamos esta gira con dos victorias, los campeones del mundo. En este caso, jugando con suplentes, una alineación alternativa, como le decíamos, sin meses, sin ni María y sin Otamendi. Y que terminó jugando con Boronote, Garnache y Julián Albrez. Bueno, Boronote desde el minuto cero. Sí, 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 le arranca. Bueno, la verdad que el gol de Paredes fue, yo lo miré y digo, rozó en alguien, pero no, la misma potencia. Lo hace más espectacular el último roce que le mete el arquero. Sí, sí, sí. Que le mete un poquito el guante y la pelota se clava más arriba todavía. Pero realmente un verdadero golazo, bueno, la Argentina dominó durante todo el partido. No sé si habría tenido un solo tiro de esquina, que fue festejado como un gol para el hincha de Indonesia. Pero bueno, la verdad que, bueno, otra presentación de Argentina, lógicamente lo económico. Creo que medianamente podemos decir un rival que le propuso algo o que uno decía en la previa, era Australia por el hecho de haber jugado en el Mundial, nada más, y que nos hizo sufrir un poquito. Nada más, sí. Nos hizo sufrir. Un poquito mucho. Después, bueno, el resto, bueno, otra forma de poder recaudar a Argentina con esta salida y estrenando un título que por mucho tiempo tendrá que aprovecharlo, ¿no? Fútbol argentino que hoy ya está jugándose. Ya hoy comenzó una nueva fecha del fútbol argentino, donde está jugando un partido clave para lo que es la punta de la tabla. Está jugando San Lorenzo y Estudiantes de La Plata, que están empatando un tanto contra uno, justamente en la cancha de Estudiantes de La Plata. Le queda, ya van 90 minutos mal agregados, que son 7. Está empatando con un gol de Escabear por parte del conjunto de La Plata y con un gol de Barairo por el conjunto de San Lorenzo. Ahí, perdón, Fran, ahí me dice Juanjo que hay penal para Estudiantes. Debe ser ahí en el tiempo del descuento, por eso mucho adición. Puedo ver acá que lo están chequeando, el penal. ¿Están chequeando? Bueno, mañana vamos a estar repasando porque mañana va a jugar River. Mañana juega River, ¿no? Mañana juega River, bueno, porque ganó el día sábado y sacó una diferencia que, bueno, ya cada vez se va acercando mucho más a la consagración del campeonato. Nos vamos, nos reencontramos mañana. Abrazo grande para todos. Chau. Chau. Esto fue Deporte al Día Radio. El compacto informativo del deporte por Radio Ciudad. FM 100.3. FM 100.3. FM 100.3.